Y a esta hora tenemos a Álvaro Leiva, él es el director de ANPDH, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Bienvenido, señor Leiva. Muchas gracias a CB24 por darnos la oportunidad siempre en este trabajo social de la promoción y defensa de los derechos humanos. Fíjense cómo ven ustedes. Lo que ha sucedido en Nicaragua es profundamente lamentable, ¿verdad? Sobre esta decisión que hace que se profundice más la crisis de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Fíjense cómo lo ven ustedes. Dice que en estos momentos prácticamente le dieron horas para que la misión tenga que salir del país. ¿Cómo ven ustedes como defensores de los derechos humanos y también las otras misiones que están, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también está allí? ¿Tendrían sus horas contadas también, señor Leiva? Bueno, nosotros como Organismo de Derechos Humanos Nacional hemos venido señalando durante ya un par de años que el gobierno del Estado nicaragüense no demuestra una voluntad política de cumplir con sus obligaciones constitucionales y con los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos a fin de poder garantizarle a la sociedad nicaragüense esa protección y esa tutela que demandan la ciudadanía y sobre todo la comunidad internacional. La decisión del gobierno del Estado nicaragüense de expulsar el día de hoy o dar por finalizada la misión de derechos humanos de Naciones Unidas vinculado a un informe que recién dictó que es el informe al 18 de agosto del 2018 donde en síntesis este informe demanda que el Estado no es lo que está tratando de reflejar en su objetivo como Estado que está bajo la amenaza de un golpe de Estado. Lo que ha sucedido es que en este informe muy acertado, muy cerca de la situación, de contexto que hoy ha reflejado en este informe la sección y la misión de derechos humanos de Naciones Unidas que lo que ha sucedido en Nicaragua es una profunda crisis de violación de derechos humanos en sintonía a lo que hemos señalado nosotros además de una masacre estatal que ha desarrollado el gobierno del Estado con sus ciudadanos. Es decir, esta situación pone al Estado nicaragüense en la mesa de prioridades de la comunidad internacional en el sentido de que los derechos humanos hoy en Nicaragua el Estado no está respetando y lo que está haciendo es hacer una profunda violación y más la crisis de derechos humanos que existe en Nicaragua. Fíjese, señor Leiva, ¿cuál es la lectura que se le puede dar a esta expulsión de la misión de la ONU? ¿Qué es lo que quiere el gobierno del presidente Daniel Ortega hacer ver con esta decisión? En principio demuestra una falta de voluntad política, de mejorar y ser amigable con los derechos humanos, lo cual nosotros se lo hemos venido señalando de manera constructiva al mismo gobierno del Estado nicaragüense. Esta expulsión, el Estado definitivamente lo que pretende es que no haya una inspección, una supervisión de cerca frente a su comportamiento de Estado vinculado al tema de los derechos humanos. Simplemente el gobierno del Estado nicaragüense no quiere que se le esté revisando ni inspeccionando sus actividades de violaciones de derechos humanos. Entonces tomó simplemente esta decisión a fin de poder estar libres sus manos y poder tener un comportamiento de permanentes violaciones a los derechos humanos con la ciudadanía nicaragüense. ¿A dónde quedan también las recomendaciones que emitió este comunicado que le pedía, por ejemplo, al gobierno de Daniel Ortega que resolviera la situación con los presos políticos y que garantizara la vida también, que se les otorgara permisos para poder accesar a la lista de muertos oficiales, también a los centros de arresto donde están estas personas y había también unas denuncias de investigaciones de torturas? ¿El gobierno de Nicaragua se aparta de la comisión y también deja estas recomendaciones a la expectativa? Bueno, en principio esta decisión que ha tomado el Estado de frente al informe, que definitivamente es un informe que está apegado al contexto y a la realidad de los hechos que hoy está sucediendo en materia de derechos humanos, no va a quedar en la impunidad. Definitivamente recordémonos que el Estado nicaragüense no es una isla, es un Estado que pertenece al sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos y también pertenece al sistema universal de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué significa este mensaje? Es un mensaje que el gobierno del Estado nicaragüense, en la titularidad del presidente Ortega, lo que está haciendo es simplemente mandando un mensaje a la comunidad internacional de indiferencia, de yo que pierdismo, frente a recomendaciones que lo ha hecho de manera acertada la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en este caso la misión es unida a fin de que él pueda tener un comportamiento más amigable con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, tengo la plena seguridad y la plena certeza como defensor de derechos humanos y como organismo de derechos humanos nacional nicaragüense, que esto es un mensaje negativo del gobierno del Estado nicaragüense que lo va a poner en una situación difícil frente a la comunidad de su indiferencia que él tiene frente a tres componentes fundamentales, que es la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en la sociedad nicaragüense. Bueno, muchas gracias, señor Leiva, por atendernos. Todos sabemos lo complicado en estos momentos y sobre todo la situación que usted también vive en el exilio demostrando esta defensa por los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a CB24 por darnos la oportunidad de trabajar en los derechos humanos de Nicaragua en la crisis y en las consecuencias que ahora estamos viendo con nuestros refugiados. Muchas gracias.